La libertad es cuando quieras Ya no llores por un cobalte Que te quieras ganar con amor Que la noticia es cuando mereces Justificarte, si aquí está Porque eres en medio de esta fiesta Te rellé a buscar ya a alguien como yo Quiero que seas difícil Suéltalo, suéltase el ritmo, suéltalo Suéltalo, 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 mi amor Y el ritmo nunca lo tomo Suéltalo, suéltase el ritmo, suéltalo La temaloria, suéltalo, mira Porque el que te quiere es mejor Suéltalo, 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 suéltalo Suéltalo, suéltase el ritmo, suéltalo Y el ritmo suéltalo, suéltalo Suéltalo, suéltalo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Y yo Gracias.